Y vamos ahora con información de Papantla con nuestro corresponsal, de nuestro corresponsal Miguel Ángel Guerrero, quien nos comenta que están realizando pues la de sanitizando el transporte público. Ante el incremento de casos positivos y sospechosos de la COVID-19, llevaron a cabo un operativo dirigido a vehículos de servicio público, realizando la aplicación del gel antibacterial, así como la desinfección de las unidades. Estos trabajos fueron coordinados por el delegado Luis Alberto Pérez Corona, quien informó que se revisó que los transportistas reduzcan la capacidad de pasajeros hasta un 50% en sus unidades, con el fin de respetar la sana distancia durante los servicios que prestan los ruleteros. Pérez Corona mencionó que se encuentran redoblando esfuerzos en la desinfección de los vehículos del servicio público, además que se aplica gel antibacterial a los usuarios y se realiza la invitación para que usen correctamente el cubrebocas en caso de ser necesario. Y en caso de ser necesario pues se dota del mismo. Advirtió que los transportistas que no respeten estas medidas y que no reduzcan su pasaje serán acreedores a una multa administrativa de hasta 20 días de salario mínimo, por lo que los invita a respetar estas medidas. ¡Gracias!